muy buenas bueno 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 esto ya está grabando ya tenemos estamos en el aire estamos funcionando y bueno los que tenéis la suerte de poder ver las imágenes que estamos viendo pues estáis viendo un paisaje muy guapo y los que no tenéis la suerte de poder estar viendo este paisaje tan guapo pues imaginaros un campo de avellaneros bueno creo que se llaman así es avellanos es el árbol del campo será de avellanero y evidentemente por el color de las hojas y por la estructura del paisaje es un tiempo otoñado el suelo está sembrado prácticamente de hojas de los árboles los árboles tienen hojas de color ocre el suelo está lleno de hojas y lo curioso es que como barrera que que te indica que es una finca un campo privado no hay ninguna estructura metálica ni hay nada que de ingeniería humana hay dos trozos de ramas de árbol y tres piedras en el medio mismo del acceso a la finca al campo el único el único rastro que te indica además de que el hombre está en este lugar es la posición de las ramas y la posición de las piedras están tres piedrecitas de mayor a menor tamaño una encima de la otra sujetando las ramas que hay en el suelo la verdad es que este paisaje invita invita a recogerte invita además la disposición de los árboles es como una especie de senda y camino el lugar donde me encuentro las ramas de los árboles se tocan unos con otros y a medida que va avanzando las hileras de los árboles se va abriendo el cielo que por cierto hoy tenemos un cielo gris típico del otoño y que pasa en otoño pues aparte de que los árboles de que empieza a ser perdón antes de los árboles de que empieza a ser más frío empieza a ser una temperatura ya que en teoría nos conduce al invierno y digo en teoría porque con esto del cambio climático ya parece que esto solo tenemos verano primaverano verano otoño otoño invierno invierno primavera o sea dos estaciones pero el otoño nos habla nos habla que se acerca ya el invierno y el invierno es prácticamente interno es interior es tu tu trabajo interno si la primavera o el verano es la floración es lo exterior es lo yang es la luz el otoño es la preparación hacia el interior es ese yang que empieza a convertirse en yin es esas menos horas de sol muchas más horas de noche y que los árboles son auténticos maestros el invierno como te he dicho es un trabajo interno no puede haber o tiene que haber lo mínimo exterior que te distraiga el invierno es para trabajarte internamente para empezar a preparar las energías para empezar a preparar tu cuerpo para el florecimiento el otoño el otoño te prepara como te he dicho hacia tu interior y cuanto menos exterior haya mejor y los árboles nos indican silenciosamente como es el camino y como tienes que hacer para rotar para que tengas lo menos del exterior posible y puedas centrarte en ti y en tu interior y para un árbol exterior ¿qué es? pues para su inmensa mayoría las hojas y como ¿no te has llegado a preguntar cómo hace cómo hace un árbol para para soltar pues simplemente deja de enviar sabias que es la sangre de los vegetales deja de enviar sabias a las hojas y estas dejan de recibir alimento y empiezan el proceso de soltar y ya solas cae una preciosa y maravillosa enseñanza de nuestros maestros los árboles ¿cuántas cosas hay en tu exterior que te impiden avanzar que te impiden ya no hablo de cosas materiales hablo de experiencias de vivencias de energías que están ahí que te acompañan que te absorben en definitiva que te impiden te distraen de tu trabajo interior ¿qué te parece si como a continuación del trabajo del nervio vago seguimos soltando el nervio vago es uno de los diez primeros nervios que salen que tienen como origen el cerebro pero este nervio es muy guay porque este nervio tiene ramificaciones en todos los órganos tiene dos ramificaciones que bajan cada hora por un lado y cada ramificación cubre y toca nutre alimenta como grande desde los pulmones hasta los intestinos así que te voy a invitar a soltar uno de los primeros órganos que nos encontramos como si descendemos del cerebro son los pulmones y justamente es ahora en otoño cuando es su época la emoción que gobierna en los pulmones es la tristeza ¿cuántas cosas en tu vida te producí en tristeza? el paso siguiente la tristeza es la melancolía de la melancolía a la depresión a lo mejor puede en este caso es a lo peor puede que estés en la alcohólica o puede que estés en depresión en sus diferentes niveles no importa no deja de ser depresión ¿qué es lo que te pone triste? ¿por qué? está triste ¿qué es lo que te pone triste? no te pido que profundices en ello solo te pido que veas qué es lo que en estos momentos te produce tristeza no te pido no te pido No busques algo que sea complicado, busca algo sencillo y obsérvalo. Como el árbol observados y es consciente de sus hojas. Bueno, ya la tienes identificado. Ahora, simplemente no lo alimentes, no mandes pensamientos, busca lo contrario, busca lo contrario a esa tristeza y alimenta ese contrario. Dale energía al contrario de tu tristeza, deja de alimentar tu tristeza para que como las hojas de los árboles caigan. Y formen parte del paisaje del otro día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saladios. Gracias. 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 Ya por sí, la alimentación, cuando entra en nuestro interior, convierte en todo tipo de energía, de proteínas, de alimentos, etc. Cuando el alimento llega al intestino, ya no hablemos del intestino grueso, ya no hablemos del intestino grueso, ya es el último paso para la liberación. Gracias. 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 La respiración se vuelve más lenta, más suave. Gracias. 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 Lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, se convierta en algo, en una herramienta, se convierta en un trabajo muy especial. Gracias. 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 ¿Qué está sucediendo en este momento? A lo mejor en este momento estás, estás vuelta, rodeada o rodeado de esa energía tan especial que es la energía. Bueno, ya está sucediendo en el momento en esta tarde, en nuestro momento. Bueno, te dejo un momento, voy a meditar también, me voy a dejar volver con esta magia tan especial. Por esta magia que es, ser consciente. Gracias. 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 Nos hace sentir de maravilla. Dios. 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 de entusiasmo. Bueno, pues nada. Poco a poco nos vas a ir empezando. Antes de nada, antes de terminar, quiero darte las gracias por acompañarme en este camino. Fíjate, una suave brisa está empezando a soplar. Incluso la brisa, fíjate, es una aliada del árbol. Este dientecito suave que ahora está acariciándonos va a ayudar a esas últimas hojas rebeldes. Esas que no quieren caer. Quieren sentarse. Dios, poned ahí. Y van a caer. Empieza a mover tus pies, tus manos, tus piernas. Ve poco a poco moviendo tus caleras, brazos, dedos. Me haces una inspiración profunda. Me retienes el aire. Y al exhalar parpadeas y abres los ojos. Y te deseo que tengas una feliz y maravillosa mañana. Una feliz y maravillosa tarde. Y una feliz y maravillosa noche. Hasta luego. y maravillosa noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!